Vale, vamos a poner rápidamente mis cámaras y demás cosas varias Pero antes de nada vamos a coger un chaleco A ver, tres cámaras que poner Vale Una aquí Dos Ahora hay que correr mucho Vale, ahí está, la tercera Perfecto A ver Vale, uno ya ha pillado Queda un enemigo El Barbas ha muerto Está por el techo Joder Pues nada Oye, ¿no me han dado ayuda? De nada, ¿eh? No le he dado al Barbas Pensé que le había dado algún tirito Pero bueno, parece que no Uh, qué pilladita te acaban de hacer Bien Hombre, claro, Ángela, por favor Ahora sigue siendo mi agente number one Es más, mira, me la voy a poner en tu honor Fíjate Me la voy a poner en tu honor Con la R4C No sé si aquí tengo ni el camuflaje americano Este, sí, lo tengo Se lo vamos a poner Es que este es el guapo Valkyria o mira Valkyria Blazer Por lo menos para mi gusto Me ha pasado que es muy, muy útil en una mira Pero es que yo como nada sé jugar Yo te digo la que yo elegiría para mí Porque me siento más cómodo con ella No por otra cosa Ni nada de eso Bueno, en el momento llevamos No hemos perdido ninguna, ¿no? ¿Puede ser? Debemos localizar una bomba Dice, después fíjate el tuit que te puse Que Spirit en su stream te dijo algo súper lindo Ah, sí, F Luego le he hecho un vistazo, tío Gracias por decírmelo Mi querida espirituosa La tengo ahí abandonada El trono ha localizado una bomba El trono ha encontrado una bomba Hola Puticabeira Me cago en la puticabeira Me ha dado curiosidad, macho Voy a buscar el tuit Porque sea para verlo ahora, luego ¿Hace cuánto que me lo has pasado O ese? Oigo más o menos Para saberlo Vale, le he hecho un vistazo, ¿vale? Vamos a poner esto aquí Así es Vale, cámara rota No ¿Cómo no me rompéis la cámara, por Dios? ¿Cómo no me rompéis la cámara, por Dios? Vale Vale La puticabeira está aquí El deficiador está asegurado Casiode Y V-3 ¿璃 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Interrogación! ¡Suscríbete al canal! ¡Dude! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nah! ¡Imposible! ¡Matar a dos tíos de encima que se van corriendo! ¡Chungo! ¡Hace! 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 ¡Qué putada! ¡Hum! 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 ¡Mámara de fermentación! ¡Valkiria! ¡Hum! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Último agente aliado en pie Se ha un puto llevado ahora, tío Justo cuando deja de mirar ¡Protéjanla! ¡Faltan 15 segundos! ¡Aaah, tío! Defensores eliminados, misión fracasada ¡Qué pena, tío! Haber dejado de mirar justo en el último puto segundo, tío Dice Matías Sé donde he visto salir de tu casa, pero no te lo diré ¿Pero de casa de dónde, Matías? Andorra La de España Vamos, de casa de mis padres, vamos Estarán abajo, digo yo Un montaño, venga, va Un montañete Vale Debemos localizar una bomba ¿Mmm? Me pierdo en tus ojos, Thatcher, te digo Vale 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 Ni te muevas Galería de tiro Galería de tiro Sí, yo diría que sí Inserción en cinco segundos Inserción en cinco segundos ¡Vamos, Gabriel! Unos de machos Vayan a la posición de la bomba Ni puta idea Recargo 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 Con cuidado Recargo Recargando Recargando ¡Recargando! Mira está en la pinta. ¡Toma! ¡Eh! El sedax ha sido recuperado. ¡Ah! Estamos en las pinta. Explanando. ¿Pero es el barro? ¡Suscríbete al otro! ¡Me de nuevo! ¡F***! ¡Puedo verte! ¡Cabieron de ping! ¡Nice! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien lo hemos hecho aquí, oye! Me ha gustado, eh. Me ha gustado ahí colaborar con él este. Vale. Nos toca otra vez abajo. ¡Bien! 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 Javi, Javi, ese creo que ya lo contaste un día. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Supresión ¡Hija de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que susto me has dado! Joder Que calladito Ya que ha de ahí es upstairs era Esto se nos ha jodido A ver Vamos a mandarle un saludo Lo que pasa es que tengo que iniciar Sesión en Twitch Que no me acuerdo Cual era mi Esto Era esto Tok Y tolorek Vale, no es esta contraseña Cual era mi puta cuenta A ver Observemos ir a esto Como no entro hace tanto tiempo Bueno, o sea, entrar y entraba Pero me refiero que no me tenía que loguear Entonces es como que no me acuerdo El nombre de usuario no existe Ah, que ese nombre de usuario no existe ¿Cuál era mi nombre en Twitch? ¿Este? Ya me está haciendo hasta dudar ¿Algo no se acuerda cuál era mi nombre en Twitch? Aquí no me acuerdo No me acuerdo ¿Cuál era mi puto nombre de usuario en Twitch? Galería de tiro Vale, a ver Va abajo otra vez Repite abajo Hombre, con el montaño no me ha salido mal la jugada La verdad También podría tirar a Yagal También podría tirar a Yagal ¿Cuál era mi puto nombre de usuario en Twitch, tío? Que no me acuerdo Sí Tengo problemas para iniciar A ver Yo no sé No sé mi nombre de usuario Vale No estaba Ahí, coño Ahí Vale Vale, ya me ha llegado el correo Ahora mi puto nombre de usuario Pues así tal cual Está bien A ver Tal 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 Vale Ahora me tienen que haber mandado otro Para restablecer la contraseña de Twitch Vale, genial Ahora lo miro, eh Les espera un mazazo Asíz Te voy a recargar Erro Te voy recargar Te voy a buscar ¿Tienes? Vamos a ver qué se esconde en la sombra. Todo despejado. Puedo seguir el rastro. Ha encontrado una bomba. Bien, ha localizado una bomba. Vale. Ahí va. Vale, bien. Bueno, 3-3. Está bien, está bien. A ver, contraseña. Bien. Iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión aquí también. Bien. Uy. Liad nada más. Bueno, me gustan también. A ver Eso está con este móvil, creo Bah, un móvil que no tiene batería Qué bien Pues nada Pues no me puedo lograr ahora No se puede, no se puede Vale Pues seguimos Seguimos para intentar conseguir victory Arriba del todo 5 segundos para la inserción El SEDAX está en nuestras manos Bomba localizada Vayan a su opción y desactivenla Vale Vale, genial Voy a cambiar el cargador Joder No hay forma No hay forma de subirme aquí, ¿no? Vale Vale Aguanta, aguanta, aguanta Thank you One in the window Vale Venga, otro Vamos, me habéis cabreado Cabrones El Sedax ha sido recuperado Ha sido descubierto Bien, ha localizado una bomba Oh no, no, eh Uff 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 Sí Bueno, 4-3 Ya la cosa se va animando más Me va gustando esto Esto me va ya motivando un poco más Uff Vale Eh... Polvorín Valky Otra cosa O pinchitos también Ah, es que las cámaras son bastante interesantes Nah, me voy a quedar con las cámaritas Funcionan bien Sí, una más y se remata la partida Eh, vamos bien Esta... Esta es clave Esta ronda Esta ronda es la ronda clave Vamos con los chalequitos Bien hermosos Por favor, deja de... Ahí Deja de acaparar Que te puedes en todo el medio, cabrón Muy bien Y yo también puedes hacer esta Vale Una cámaras aquí Otra cámaras aquí 5 segundos y contando Bomba localizada por el enemigo Será detectado si permanece en esta zona Toma Está aquí Has ido descubriendo ha sido identificado alguien le sigue la pista estoy a gal de mierda corre corre c4 ¡Suscríbete al canal! ¡El último agente aliado en pie! Alguien le ha descubierto ¡Solo está vivo uno de los atacantes! ¡Osan en plan! ¡Osan es lento! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Los chicos! ¡Gay! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Gay chicos! ¡Gay chicos! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda me acabo de sacar! ¡Me acabo de sacar! En la mesa que lo he paseado y he hecho tomad Me he hecho un puto 1,4 No he quedado en MVP Pero he hecho 11 putas bajas 11 putas bajas, chaval Sí, vamos Lul, chaval Este ha sido Top ¡Suscríbete al canal!